¿Dónde está Kim? Kim siempre está tarde. ¿Está aquí? ¡Suscríbete! ¡Para! ¡Eso es! ¡Estamos terminados! Después de 14 años al aire, 20 temporadas, más de 300 episodios y varios spin-offs, Keeping Up with the Kardashians llegará a su fin a principios del 2021. El reality convirtió a sus miles de seguidores alrededor del mundo en un integrante más de la familia más mediática de los Estados Unidos. A través de la pantalla chica, hemos visto las peleas entre hermanas. Incluso cuando Kim se tomó selfies mientras Khloe iba a la cárcel. También vimos propuestas de matrimonio. ¿Qué quieres saber? ¿Quieres casarte conmigo? Por supuesto. Bodas en sueño. Y hasta conocimos la transición de género de Bruce Jenner a Caitlyn Jenner. ¿Dónde está la luz mejor? Aquí. ¡Ey! ¡Ahí vamos! ¿Ahora qué vas a hacer con este selfie? ¡Hola! Así es. Una montaña rusa de emociones que hicieron que la serie cumpla 20 temporadas al aire ininterrumpidamente. Keeping Up with the Kardashians es un reality show que se estrenó en el canal E! El 14 de octubre del 2007. Kim había aparecido en algunos episodios del programa de su amiga Paris Hilton, de Simple Life. El único que tenía brillo de estrella era Bruce Jenner, un decatleta ganador de la medalla de oro olímpica. Mientras que Kendall y Kylie Jenner, aún muy pequeñas, se convertirían años más tarde en las jóvenes más influyentes del mundo. Gracias al éxito del programa, las hermanas se convirtieron en exitosas empresarias con colecciones de moda, líneas de maquillaje, videojuegos y aplicaciones móviles. Kim Kardashian West es multimillonaria gracias a sus propias líneas de belleza, perfumes y sus Kim Emojis. Kendall Jenner es modelo internacional de pasarela, consiguiendo el puesto número uno como la modelo mejor pagada de la revista Forbes en el 2018. Khloe Kardashian tiene su propio negocio de jeans, Good American. Y la hermana mayor, Kourtney Kardashian, se beneficia de promociones de productos y colaboraciones con empresarios del mundo de la moda. Mientras que la menor, Kylie, tiene imperios de productos de belleza, fragancias y una línea de ropa. Hace unos días, estas imágenes se viralizaron en redes sociales. Las Kardashian estarían en la playa de Mayibú, rodando lo que sería la última temporada de la serie. Por otro lado, fuentes cercanas a la familia aseguran que la matriarca de las Kardashian, Kris Jenner, estaría negociando con los gigantes de streaming Netflix, Apple o Amazon para continuar con la franquicia televisiva con un jugoso contrato, que superaría los 150 millones de dólares que desde el 2007 ganan con E! Entertainment. Con mucha pena, hemos decidido como familia despedirnos de Keeping Up With The Kardashians. Es así como las Kardashian culminan una era, para empezar a escribir el libreto de sus propias vidas fuera de la pantalla chica.